Max TV Hola, bienvenidos a MaxTVOnline.com Siempre los estamos esperando. Yo soy Susy Hidalgo y esto se llama Íntimamente. Hoy tengo un amigo queridísimo que ya lo conocen. Ha estado conmigo en otro programa y esta es la segunda vez, no la última. Robin Dávila es neurocoach y el tema de hoy es fascinante. Y escuchen bien porque van a aprender cómo detectar mentiras con coaching. Claro que eso no lo pueden hacer ustedes porque tienen que estudiar harto, pero sí van a saber qué cosas, qué microgestos hace una persona cuando está mintiendo. Bienvenido, qué lindo verte. Gracias Susy, ¿cómo estás? Súper bien y feliz de verte. Igual, igual, bueno, a todas las personas que también, es verdad, no es la primera, tampoco va a ser la primera. No, no, y qué lindo verte. Y el tema está buenísimo. Es más, es más. Tú que haces este tema, está buenísimo. Cómo detectar mentiras con microgestos, con respiraciones, con actitudes, que eso es lo que es una de tus expertices. Y bueno, lo interesante es esto, ¿por qué detección de mentiras y coaching? Y coaching también para parejas, tema laboral, tema trabajo, tema sociedad, todo. Así. Por ejemplo, hay veces, y esto sirve mucho en empresas, estoy creando ahora neurocomunicación corporativa. Me gusta. Que va de entrada, lenguaje no verbal y microgestos. Y que él hace, él hace muchas, muchos talleres y muchos cursos para personas que quieren comenzar a aprender a hacer esto. Y él tiene una academia que se llama Neuro Academy. Ay, llámese el nombre. Qué bacano. Bueno, siga contando. Y lo genial de esto es, por ejemplo, tips en el de entrada. ¿Qué necesitas para manejar detección de mentiras? Mucha intuición y expertise. Muchas horas de vuelo. Sucede que, por ejemplo, ya me hice taxista, tengo licencia C. ¿Y qué pasa? Tienes que rodar y en la rodada estás, evitas accidentes, que te vas, ya sabes la medida. Es exactamente igual en detección de mentiras. Vamos casos puntuales. Parejas. ¿Cómo detectar mentiras en la pareja? Sucede más, y eso entendamos, cerebro femenino es mucho más tuneado que cerebro masculino. Sorry, gente, debo decirlo. No, pero es así. El hipotapo es 25% más grande. Ya está. Ya está. Si no quieres, ya está. Está jodido. Está jodido, exacto. Ahora, el punto es, ¿cómo detectar la mentira? Simple. Respiración. La caja toráxica tiene que ver mucho con esto. Ajá, y se nota. El cerebro, cuando gasta el triple de energía, cuando miente. El triple. Y utiliza más elementos para poder apaciguarse o engañar que estoy equilibrado. Una persona normal está haciendo esto, date cuenta, estamos interlocutando, pero una persona que está mintiendo puede hacer, este, tiene lo que se conocen tensores musculares. Y la respiración es fundamental para reconocer si una persona miente o no. ¿Por qué? Por la rapidez. Si yo estoy hablando, estoy normal. Normal. Inspiro, expiro, estoy aquí, inhalo, exhalo, estoy normal. Pero una persona necesita, y estoy, y que se come, y las letras, y estoy, y llega un momento que hasta se le va la voz, porque está, hasta el último. Sí, mucho oxígeno, como gasta, como el 30%, tres veces más, tú dices, entonces gasta mucho más oxígeno en mentir que en decir la verdad. ¿Por qué la gente miente, Robin? ¿Por qué mentimos? En tu, en tu, en tu expertise. Hay, culturalmente hablando, y técnicas también Latinoamérica, culturalmente hablando, hablemos lo guayaco, hablemos ecuatoriano. ¿Por qué mentimos? Mentimos por algo social. Según la psicología social se habla que mentimos para ser empáticos y sociables. Ok, no estoy tan de acuerdo a eso. ¿Por qué? Porque depende la situación. Hay la típica mentirita blanca, la mentirita pequeñita, y hay otra, la mentirita que inclusive a veces no la creemos. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que estamos hablando? Tiene que ver en un todo, porque fuimos, de alguna forma, hasta estandarizados ya. Mijito, diga una mentirita. No, no diga eso. Diga esto de acá. Sí, si me llama Pablo, dile que no estoy. Que no estoy. Sí. Y el punto es de que nos hemos malacostumbrado a no entender que esa mentira se vuelve un patrón de conducta y es ahí cuando se ancla en el cerebro y tenemos un problema a largo plazo. Y eso de ahí, en relaciones, es fantástico lo que tú enseñas. Y van a detectar si alguien le está poniendo los cachos o no. Qué tristeza, pero ya, pero ¿sabe qué? Alguien tiene que sacarlos de esa historia de siempre ser infieles. De que no se detecta. Sí se detecta. Sí se detecta. La gente que nos está viendo, sí se detecta. Sí se detecta. Y más por intuición femenina, que eso ya, no tienes que ir al neurocademy para perfilarlo. Nosotros somos unas brujas de miércoles, pero sí somos. Ya está, o sea, ya está. El tema es hombres. ¿Cómo poder entender esta parte de acá? Simple. Tienes que respirar o tienes que darse cuenta de la respiración. También sucede de que la mujer o el cerebro femenino, ¿qué pasa? ¿Sabes qué? Está más entrenado para mentir que un hombre. El cerebro femenino, sí. Es impresionante esto. O sea, las mujeres y mienten mejor. Ay, sí, somos unas maestras. Es que de verdad, es que de verdad te digo. En serio. No, es que mi pareja me lo dijo. Y está por acá que se coja la risa. O sea, pero es verdad la atuneada mental de la mentira. Sí. Ahora, ¿eso a qué se asocia? Se asocia a que es normal, según el estudio científico, de que nosotros decimos hasta tres mentiras cada diez minutos. Ese es el lapso. Wow, wow. Y eso es un wow, porque tú dices... Eso es un wow, porque yo me pongo a pensar, yo miento cada tres, cada diez minutos. De alguna forma, puede ser consciente o subconsciente. Es decir, que ni siquiera te das cuenta que estás diciendo, oye, ¿cómo me quedan las gafas? Me quedan horribles. ¿Pero cómo te quedan las gafas? Este... Sí, sí. Te quedan power. Te quedan power. Te quedan lindas. Tú, ok. Y tú te... Ajá. Y ahí haces un tensor muscular y ahí se detecta. ¿Se puede detectar también con microgestos? Los microgestos están ligados a... Si no que es un poco... Me atrevo a decir invasivo, porque la gente cuando ya entrena en neurocademy microgestos, le mandamos a hacer mucho ensayo. Entonces, a ver, deja verte. Sí. Oye, no, hiciste patita gallo, no te reíste bien. Sí, sí. Pero, sí, no. Ok, ok. Eso no es tanto el detector como el tensor de músculos. Primero, habríamos hablado respiración. Dos, palabras. Palabras. Hay gente que se trena muchísimo en palabras. Cuando tú das más de cuatro veces lo mismo, es que yo estoy, es que yo estuve, es que yo estaba, es que yo iba. Yo, 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 yo. Ahí está la mentira. Ahí está la mentira. El cerebro opaca esta parte, porque mientras se está utilizando la mayor capacidad del cerebro para imaginar todo el escenario ideal, te olvidas de esos pequeños detalles. Sí. Y ahí incide otra vez la mentira. Ahí va el hombre. Ahí va el hombre, directo mentira, porque las mujeres tenemos esa... ¿Dónde estabas? Las, es que estaba y yo hice, y puede ser el, la, los, las, pueden ser estados. Por ejemplo, primero estuve, después estoy, y después ya no estaba. A ver, ¿qué mismo? Y es el mismo verbo. Típicamente cuando mienten ese, ¿dónde estaba? Estaba con Juan tomándome una cerveza, pero es que estábamos... No, pues ya no estuvimos. ¿Y a qué hora? ¿Cómo hiciste eso? ¿Y a qué hora? ¿Y a qué hora? ¿Cuánto número tres? Punto número tres, horario. El cerebro puede, cuando es real, tiene cada estándar. Hablemos de bucles, bucles mentales. Psicológicamente hablando, tienes anclas. Es decir, a las once, a las doce, a la una, a las dos, a las tres. Si es real, es firme. A las doce, ah, estaba comiendo. A las tres, estaba haciendo esto. A las cuatro, estaba reposando. Puntual. Pero el cerebro, cuando miente, es que a las dos y cincuenta y dos. A las dos y cincuenta y dos. ¿A qué le impone esa vaina? O sea, sí. ¿Cómo que? Ok. Me redondea, me redondea. No, ¿sabes qué? Era como de madrugada, de madrugada. No creo un escenario firme. Entonces, cuando tú te puedes dar cuenta que la persona miente, cuando está frente a ti, y punto número cuatro, de acuerdo a los tres anteriores, visión. La persona que miente, o de pronto se siente incómoda, no está mirando fijamente a los ojos. Porque tenemos, como el cerebro está mintiendo, el cerebro está cortocircuitando y diciendo, se dará cuenta. Se dará cuenta. Y me está viendo muy, no, ya está viendo mi entrecejo, o ya está viendo esto de acá. Y si me ve, es que mi mamá me decía cuando yo era chica, ya cuando regresemos al corte, te digo lo que mi mamá me decía cuando era chica. Ya venimos, esto es íntimamente. M-O-Pack les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número uno es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Venga, sienta. Estábamos en lo cierto, tenemos fuga de agua. Así que el paso número dos es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra. Tenemos nuestras herramientas. Y procedemos a retirar la tapa de seguridad. Ah, pero antes, sobre todo, no se olviden, cerrar la llave de paso. Una vez cerrada, podemos continuar. Procedemos a sacar el tornillo. Una vez que lo sacamos, retiramos el protector. Sacamos la tapita de seguridad. Con la llave francesa, retiramos esto de acá. Vemos que los cauchos están gastados. Y por eso tenemos la pérdida de agua. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor está funcionado correctamente. Con esto, ahorraremos mucho plato en nuestra planilla de agua. Aprender inglés es esencial para aumentar tus ingresos y éxito profesional. Consíguelo en solo 12 meses con English Discoveries, la plataforma más efectiva para aprender inglés. Integramos las tecnologías multimedia más avanzadas del mundo, con un enfoque pedagógico comprobado. Cubrimos todas las competencias del lenguaje, gramática y vocabulario. Y lo combinamos con apoyo y seguimiento académico de las mejores universidades. Utiliza recursos automatizados de aprendizaje con reconocimiento de voz y escritura. Con English Discoveries puedes ver tu avance estadísticamente. Así te mantienes enfocado en tu objetivo y tus profesores optimizan tu aprendizaje. Millones de estudiantes a nivel mundial han disfrutado de English Discoveries. Ahora tú puedes hacerlo también. Aprovecha nuestra promoción desde 49 dólares mensuales. Contáctanos hoy mismo. Llama o escribe al 593-999-9991-6767. Y estamos de regreso y la pregunta que me quedó es, mi mamá me decía de niña, desde chiquitita, cuando ya hablaba, me decía, estás mintiendo porque los ojos se te están poniendo turbios. No existe esa vaina. Pero hasta ahora que yo le puedo mentir a ella en la cara, yo digo, ¿será que se me están poniendo turbios? ¿Cómo turbios? O sea, no existe eso. O de pronto no pasaba, pero de pronto tú ya piensas que sucede. Claro, pero Robin, ¿no te ha pasado con el Neuroacademy y con tu experiencia de parejas, de parejas que van juntos? Porque tienes tanta gente que va y dice, ah, yo también quiero ir. Y entonces van las parejas juntos, de que ella automáticamente, y hay muchas parejas así que dicen, tú me estás mintiendo. Y el tipo dice, no, pero ya tiene hasta terror de decirle una mentira porque ya sabe que, pero no le está mintiendo. Es como algo inducido, ¿no? Exacto, a eso voy. Las percepciones se manejan de acuerdo a la creencia de cada quien. Cuando uno ya es pareja, y hablo tema personal, tengo ya más de 10 años de relación con Gio. ¿Qué sucede con las parejas? Cuando tú estás en estados, cambian también las creencias. Claro. A mayor confianza hay mayor creencia, y no solo de tu pareja, sino tuya también. ¿Qué sucede en la disrupción de las parejas cuando vienen a una consulta, a una sesión? Porque no hay consulta, sesión de neurocoaching es, no, pero es que él me dijo, no es que ella me dice, es que yo creo que ella me miente. Y yo hago preguntas muy puntuales, valídame. ¿Cómo tú sabes? Es que yo sé. ¿Cómo? Es que yo sé en una relación, es como que me digas, hoy va a llover y nunca llueve. Claro que es típico, aquí es típico por lo menos, yo no sé en tu lado del mundo, pero aquí dicen que va a llover y no llueve, dicen que no llueve y llueve. Pero eso está condicionado, ¿no? Sí. Una pareja busca a otra pareja como para, y uno no sabe que el inconsciente es el que atrae a esa pareja. Inclusive hasta cerebros, ¿no? Sí. Un cerebro llama al otro y no saben por qué se gustaron. ¿Y por qué te gusta tu pareja? Eh, no sé. Nunca nadie sabe por qué se juntó con alguien, nunca nadie sabe. Y eso es lo más divertido para mí y yo me imagino que también para ti. Pero eso que yo recién estoy aprendiendo este funcionamiento de los microgestos, de que vamos a comenzar a aprender sobre esto, yo, tú ya la sabes, yo no, esta detección de mentiras. Yo sé cuando un paciente me está mintiendo y le digo, me está mintiendo a mí, me viene a pagar a mí para mentir, no me joda. Y se lo digo así, no me joda con mucho cariño, pero es verdad, tú no vas a pagarle a una persona para irle a mentir, para que te valide tu mentira. Pero hay gente que es mitómana. Hay gente que es mitómana. No, hay gente que es mitómana. Y eso ya es una enfermedad. Sí. Que se cree la mentira y el resto de los seres hermanos. Se ha repetido tanto. Sí, tanto. O de pronto también tiene que ver con personalidad o tiene que ver mucho con el carácter también, estilo de vida y un pocotón de cosas. ¿Qué sucede cuando se enfrentan a un neurocoach? Y eso sucede muy puntual. Es más, te contaba, hoy día tuve tres sesiones que fueron diferentes. Fue mamá, papá, hijo. En tres sesiones diferentes para tener yo el feedback. Porque cuando estoy al lado de alguien también influye positivo y negativo para la mentira. Sí. Entonces, la gente me dice, ¿y cómo sabe que estoy mintiendo? Y ahí es como, ¿sabes qué? Sí, tome. No me ha dicho nada. Toma tu tomate. Y comienzo, ¿sabes qué? Patitas de gallo, cogiste esto de acá en el segundo tal. Y todo eso se entrena. Claro. Porque hay algo que tienes que entrenar que son los espacios de la mente. Tienes que manejar mucho reloj y tienes que manejar muchos tics. Y entonces, por ejemplo, ¿qué hizo esto? ¿Cuántas veces hizo esto? ¿Cuántas veces subió la ceja? ¿Cuántas veces hizo? ¿O cuántas? ¿O cuántas? Todo eso lo sumas. Y al final dices, mira, hiciste siete de estos, cinco de acá, dos de acá, te arrancaste dos veces, te pusiste acá, y eso se entrena. Y tiene que ver mucho también, dime si yo tengo la razón o no. Pero tiene mucho que ver también una madre muy permisiva. Una madre que deja que el hijo, sí, pero es una mentirita blanca. ¿Sí? Depende de creencia. Sí. He tenido los dos casos, que la mamá permitió todo y el hijo es de tal manera. O la mamá permitió todo, pero ella es todo lo contrario. ¡Qué maravilla! Entonces, depende mucho del carácter. E inclusive, si hablamos de patrones de conducta, hay gente, me pasa, mamá me manda al hijo y me dice, mi hijo es insoportable, no quiere hablar con nadie, es antipático, es, ya no lo soporto. Y cuando llega el hijo a la sesión, es un pan de Dios. Es un pan de Dios. Es impresionante. Es solo con ella, es solamente con la madre. Por supuesto. O con el padre. Ahí yo ve, mira, te regalo una sesión, te necesito a ti acá, y meto el TNO, o de pronto ya haces cosas de neurocoach, que haces un mapa para saber si es visual, kinestésico, auditivo, y ahí poder entrar. Y hay preguntas muy puntuales de coach, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo te imaginas esto? Y ahí vas sacando, obviamente, las palabras. Y ahí voy, las palabras que se repiten. Hay gente que por el WhatsApp, ¿cómo pone los emojis? Si usa mucho GIF. Ah, este man es visual. Ah, se sientó de esta manera. Hay gente que se sienta hacia adelante, hay gente que se sienta hacia atrás. Hay gente que te toca, te toca, y te toca, y es es kinestésico full. Claro, y hay gente que ya automáticamente, como yo creo que son reglas que un coach debería tener. Es un entrenamiento, sí, es un entrenamiento, por supuesto. Porque no solo es la pregunta. Hay ahora muchos estudios, y en el libro de Carlos Rossi, leanlo, leanlo, dice, hablan mucho sobre la preguntadera del coach. Sí. Ya se está cuestionando un poco de esto, ¿por qué? ¿En qué instancia la pregunta detona una respuesta que aporte? Ajá. Y no necesariamente puedes estar entrando a un universo que de pronto el coachee, no quiere decirlo. Sí, se pueden bajar el libro, se pueden meter a bajar el libro en Kindle, lo pueden comprar en Kindle. Sí, ya está, ya está. Este se llama Coaching Científico, es de Carlos Rossi, que es nuestro mentor, y nuestro entrenador, máster, todo máster. Todo máster, nivel Rossi. Nivel Rossi. Bueno, en eso andamos un poco de gente que estamos tratando de aprender de él lo que más podamos para ir cambiando un poco también este concepto de coaching, porque tanto tú como yo y como Carlos y muchos coaches están dedicados a hacer que las personas estén más felices. Así es. A que tengan una cantidad de emoción. Es la meta. Es la meta. Es la meta. De que manejen sus emociones y que tengan emociones de un nivel de servicio, ¿no? El que no te sirve. De un aporte. Sí. Y que lo que no te resta, deséchalo. ¿Quién te dijo eso? No es que mi mamá, conversa con tu mamá, no es que mi mamá no escucha. De pronto, intenta un poquito más. De otra manera. De otra manera, sí. Intenta ahora esto de acá. ¿Sabes qué? Vístete de esta manera. Piensa de esta manera. Invítale un helado. No funcionó el helado, invítale un café. No funcionó el café, invítale a comer. Pero hay muchos escenarios. O invítale a tomar vino. Típicamente ahí sí dice sí. Ahí conecta de uno. Claro. Son escenarios. Yo creo que esta historia de compartir nuestro conocimiento, poquito, mucho, puede ayudarlos en esta vida maravillosa. Gracias, hermano querido. Un gran placer. Gracias por estar. Y ustedes, siempre por estar, los estamos esperando aquí en maxtveonline.com. Siempre. Que tengan una vida maravillosa. Nos vemos la próxima. Sean amables con el resto. Bye, bye. Chau.